Hola una vez más, soy Rubén Fidalgo y os traigo otra vez al canal de Autoocasión un coche clásico y esta vez se trata de un Saab 99 EMS de 1973, uno de los primeros con el motor de inyección electrónica que convirtió a Saab en famosa en el mundial de rallies, pero bueno, de eso hablaremos después. Lo que quiero es contaros la historia de este modelo tan apasionante. Os advierto que no voy a ser muy imparcial, Saab es una de esas marcas que para mí es un auténtico fetiche, valoro muchísimo lo que ha hecho y es que una empresa que nace fabricando aviones de combate y que en la segunda guerra mundial al finalizar tiene que reinventarse fabricando automóviles, la verdad es que merece todo mi respeto, sobre todo por todo lo que hizo y por lo que supuso este Saab 99. En 1948 aproximadamente Saab empieza con los trabajos con el prototipo Ur-Saab, de él sale el modelo 92, después vendría el 93, el 95, el 96, que básicamente son evoluciones de ese prototipo original, con distintos motores, distintas cilindradas, pero unas carrocerías muy similares. En 1968 Saab, que es uno de los fabricantes más pequeños de automóviles en serie que hay en el mundo, saca un coche completamente nuevo con unos niveles de calidad y de seguridad que no existían hasta ese momento. Es el Saab 99. Este coche está repleto de primicias mundiales en el mundo del automóvil y de eso es de lo que vamos a hablar en esta videoprueba. El Saab 99 nace en 1968 y esas primeras unidades, la única diferencia que van a tener con este que tenemos aquí, es que sus paragolpes van a ser cromados. Después os hablaré de estos paragolpes de goma porque tienen su intríngulis. El Saab 99 nace con unos estándares de seguridad que no existían hasta la época, ni siquiera en Volvo. Es el primer coche del mundo con barras antiintrusión en las puertas para proteger a los pasajeros en caso de impacto lateral, 20 años antes que el resto de sus rivales. Ni Mercedes, ni BMW, ni nadie ofrecía esos sistemas en 1968. En 1971 aparecen estos paragolpes de goma que son autorreparantes. Tal y como lo veis, en caso de tener un impacto a menos de 10 km por hora, estos parachoques se deforman y poco a poco vuelven a recuperar su forma original. Todo esto era para cumplir con la normativa americana que obligaba a que los coches, en caso de tener un impacto a menos de 7 km por hora, no se podían romper ni los faros ni los sistemas de iluminación por seguridad. Primer coche del mundo con lavafaros. Después vais a ver además cómo funcionan y qué originales son. Tienen una escobilla en vez de ser de chorro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un país como Suecia lo que interesaba era que aparte de limpiar el faro me quitase la nieve para poder ver en los viajes. Este coche está en un estado de originalidad increíble y tiene accesorios muy poco habituales como son el kit Airflow. Saab con el 99 EMS empezó a participar en competición, aunque ya había ganado algunos rallies con los Saab 96, pero con el Saab 99 llegaría incluso a cambiar por completo el mundial de rallies al incorporar los turbos. Con el Saab 99 Turbo, todos los coches que querían ganar el campeonato tenían que llegar a ser sobrealimentados. Este no es un sobrealimentado, es una fase previa, es el de inyección y Saab ofrecía a sus clientes un catálogo especial de accesorios deportivos para que les dieran a sus coches de calle un aspecto similar al de los modelos con los que competían. De ahí el kit Airflow. Enciende faros, dale al lavafaros. En esta vista lateral del Saab 99 hay varias cosas que comentar. Por un lado ya veréis que empieza a haber cosas comunes con otro coche mucho más conocido que es el Saab 900. En realidad el Saab 900 es una evolución de este coche, lo único que veréis después es que entre el parabrisas y las ruedas delanteras hay más distancia, porque el Saab 900 se hizo un poco más largo para mejorar, entre otras cosas, la potencia de los motores y la seguridad en caso de impacto. Esta trasera a muchos les recuerda al Renault 12 con esta caída del maletero. Para muchos es la vista más fea del Saab 99. Había otra versión que se llamaba Combi Coupé. A mí personalmente esta carrocería me resulta muy elegante. Está con una calidad de fabricación a años luz de la del Renault 12. Diferencias con respecto a los Saab 99 que tenemos en esta unidad son estos pilotos laterales que eran típicos de las versiones americanas y que se las pusimos en su momento para diferenciarlo más de un R12 y aparte de eso también mejorar la seguridad al ser mucho más visibles en los cruces lateralmente. Más cosas sobre las que llamar la atención. Bueno, el kit Airflow que como decía es muy raro de ver en los Saab 99 con estos aletines y los faldones aerodinámicos. Las puertas son las mismas que las del Saab 900, ultra robustas y con esas barras anti intrusión en caso de impacto. El marco del parabrisas que no os engañe, aunque lo veáis muy fino, esto tiene un alma de acero que es durísima. Está diseñado para aguantar atropellos a alces y que no entre el bicho por el parabrisas. También está diseñado para soportar el peso del coche en caso de vuelco desde más de 3 metros de altura. En fin, la seguridad de este coche es pasmosa a niveles casi de los coches modernos. Por último tenemos las llantas. Se trata de unas llantas que se llamaban Silver Spoke, realizadas en magnesio, son ligerísimas y se utilizaban muchísimo en competición. Pertenecen al catálogo original de accesorios de Saab. Como digo, esta unidad está completamente original, aunque eso sí, vestida con accesorios de la época. Como os decía, Saab era una marca pionera en seguridad. Primero, estos son los anclajes del capó pensados para que en caso de impacto el capó que se abre a contramarcha no penetre por el parabrisas. De acuerdo, queda encajado aquí y el capó está diseñado para doblarse por la mitad. Y estas son las barras que os decía que vienen por el interior del parabrisas y que se apoyan sobre el suelo del coche, en el bastidor. Tienen una pared de 4 milímetros de espesor y son ultra rígidas. Aquí tenemos la centralita del sistema de inyección electrónico y el motor del que hablaremos ahora. Detalles de seguridad en cuanto a la apertura del capó. Primero, el capó abre a contramarcha. En aquellos años era bastante frecuente que se rompieran los cables de los tiradores y de los cerrojos de los capós de forma que en marcha se podían abrir y el viento nos abría el capó contra el parabrisas y nos dejaba completamente sin visibilidad. La primera decisión de Saab fue que los capós abriesen en sentido a contramarcha. Pero aparte de eso, este capó está diseñado con una zona más blanda aquí en el medio de forma que en caso de impacto frontal, por ejemplo en un Renault 4 latas, la hoja del capó tiende a meterse por el parabrisas. Aquí, la parte de atrás del capó queda encajada en esos cerrojos que os enseñaba antes. El capó se dobla por la mitad y no sólo no entra por el parabrisas, sino que protege el parabrisas del impacto. Como veis, después, a la hora de abrirlo, queda como el escudo de un legionario. Saab era una marca tan obsesionada por la seguridad, tanto pasiva, con estos refuerzos y esta forma de construir los coches tan robusta, como con la seguridad activa. Y para eso era importante que el coche tuviera un buen comportamiento dinámico. De forma que el motor, aunque va colocado en posición longitudinal y es delantero, lo que se ha hecho es montar la transmisión paralela al cárter del motor, de forma que el motor, en lugar de colgar por delante del eje por completo, como sucede con modelos como por ejemplo los Audi, aquí está el motor mucho más encima del eje, mejorando así la motricidad y también reduciendo el subviraje del coche, con un mejor reparto de pesos. En un principio el Saab 99 nace con un motor de 4 cilindros en línea que Saab fabrica en colaboración con Triumph. Poco a poco este motor va evolucionando, aquí ya tiene muy poco que ver con el motor de Triumph, la cilindrada ha pasado de 1,725 a 2 litros de cilindrada, también se modificó la distribución en los modelos posteriores y el encendido iba directamente al árbol de levas, como digo, en los modelos posteriores. El EMS de 2 litros rendía 112 caballos de potencia, después hubo una evolución en la cual, en lugar de inyección completamente electrónica como esta, montaban una inyección Cayetronic más barata y, como digo, la potencia era de 112 caballos y una caja de cambios de 4 velocidades. Con un frontal bastante elaborado, un lateral también bastante original, la parte trasera es la que tal vez quede un poquito más sosa, sobre todo con estos pilotos que son los mismos que monta también el Saab Sonnet 3. A mí personalmente sí que me gusta y la encuentro bastante aerodinámica y original, pero bueno, entiendo que haya gustos para todos los colores y que esta sea la vista que menos gusta. Lo que sí que tenemos es un maletero con muy buena capacidad y un buen acceso, aunque era mucho mejor el del Kombi Coupé, que tenía un metro noventa desde el borde del maletero hasta los respaldos de los asientos delanteros y se convertía casi en una furgoneta. En el maletero tenemos la rueda de repuesto muy a mano, la podemos sacar incluso aunque llevemos el coche cargado hasta las trancas y, como veis, formas muy regulares y útiles. Otro detalle llamativo, aunque no tiene luneta térmica, sí que tiene el sistema de desempañado de la luneta con aire forzado mediante esa trampilla. El interior de este Sam 99 es pues eso, muy setentero. Tapicerías completamente originales, de Sky y de una especie de pana. Y de nuevo, primicia mundial, asientos calefactados. Es el primer coche que se lanza al mercado con los asientos, con un cojín y un respaldo calefactados. Lleva un termostato y por debajo de 7 grados centígrados se encienden automáticamente. Una opción de la época, el volante Nardi deportivo y un cuadro de instrumentos bastante completo. Si además añadimos los relojes adicionales que también eran un accesorio de época. Un sistema de climatización muy eficaz. Y otro detalle característico de SAP, la llave bloqueando la palanca de cambios en la marcha atrás en lugar de la columna de dirección. ¿Por qué? Bueno, pues por seguridad. En caso de que falle el cerrojo siempre será más seguro que se bloquee la marcha atrás que no que se nos bloquee la dirección. Más detalles de seguridad, los asientos con reposacabezas integrales. Aquí tenéis una vista general del cuadro de instrumentos. Plásticos de muy buena calidad. Y el selector del cambio con lo que os comentaba de la llave que bloquea la marcha atrás. Hay que tener la precaución de dejar siempre la marcha atrás puesta antes de intentar sacar la llave y no forzarla cuando queremos poner el contacto. Aquí tenemos los mandos de la climatización que además está controlada por un termostato. Ya veis un coche del año 71 con la advertencia para que nos abrochemos los cinturones de seguridad. Los relojes adicionales con el voltímetro, temperatura de aceite y presión de aceite. La radio y ya en la consola central la palanca de cambios que es de cuatro marchas. Mención especial a su condición de EMS. EMS son las islas de Electronic Management Special. Un detalle curioso es que las teclas en aquella época, los coches no las tenían iluminadas, pero sí que tenían una lucecita indirecta cuando las encendidas por la noche, que ahí la podéis ver. Las plazas traseras también muy confortables. La verdad es que el Sam 99 era un coche que estaba realizado. Fijaos, desde el año 73 la calidad y el estado en el que todavía se conserva este ejemplar. Antes de empezar la prueba dinámica, te recuerdo que te suscribas al canal de Autocasión y también que visites la web de actualidad de Autocasión para ver la videoprueba y los reportajes sobre estos coches históricos. Muy bien, pues nos vamos a poner en marcha, para lo cual me abrocho el cinturón. Giramos la llave. La caja de cambios tiene muy buen tacto, aunque eso sí es solo de cuatro marchas, con lo cual, pues bueno, hoy en día, a la hora de movernos por autopista, la verdad es que vamos a ir con el coche muy, muy alto de vueltas. Tiene cuatro frenos de disco, el coche frena muy bien, la dirección una vez en marcha tiene muy buen tacto, es de cremallera, es suficientemente rápida. Lo que pasa es que en las maniobras en parado es muy, muy pesada. Es un coche que aunque tenía buenas prestaciones y este EMS era la versión deportiva de su época, es muy pesado. Todos esos sistemas de seguridad hacen que este coche pese del orden de los 1.200 kilos, que es mucho peso para un coche de los años 70. Lo normal es que pesaran en torno a 200 kilos menos de lo que pesa este. La conducción es súper agradable, los 110-112 caballos que da esta versión no mueven con suficiente alegría. Y una de las cosas que a mí más me gusta de este coche es su formidable parabrisas, panorámico, que da una visibilidad excelente. Y que he hecho mucho en falta cuando conduzco los coches modernos. En ciudad, el problema lo vamos a tener con la dirección resistida, que hace que las maniobras resulten bastante incómodas. En carreteras secundarias, es un coche que se lleva muy bien, no es demasiado grande, se mueve con suficiente soltura y su conducción, como digo, es súper, súper agradable. En autopista, pues lo que os decía, el problema lo vamos a tener con esta caja de cuatro marchas, que va a hacer que a 120 km por hora vaya el motor ya a 4.000 y pico vueltas, con bastante ruido, haciéndolo sufrir bastante durante horas y horas y horas que dura el viaje. Aunque la mecánica es súper robusta. El eje delantero entra muy bien en las curvas, la trasera va siempre atada al suelo, es un coche con un comportamiento súper noble. En el Mundial de Rallys, la evolución de este coche, el turbo, cambió por completo el Mundial de Rallys. A partir de entonces, todos los coches que quisieran tener opciones de ganar un campeonato tendrían que ser sobrealimentados. Y eso hizo que los costes se disparasen. Saab fue la culpable de que ella misma tuviera que retirarse del Mundial de Rallys, porque los costes de competición se dispararon tantísimo con los coches ya tan potentes que la propia Saab, que era un fabricante muy pequeño, tuvo que retirarse de la competición. ¿Qué tal los consumos? Bueno, pues como digo, es un coche bastante pesado. En carreteras secundarias vamos a estar en el entorno de los 8,5 litros aproximadamente. En ciudad se nos va a ir hasta los 10, 10 litros y medio. Y en autopista se nos va a ir también en el entorno de los 10 litros por eso, porque como el desarrollo es muy corto, va el motor muy revolucionado. En el equipamiento, bueno, pues aunque es un coche del año 70, es cierto que no tenemos control de estabilidad, no tenemos ABS, no tenemos Airbus ni nada de esto, pero es un coche muy bien equipado. Tenemos lavafaros, tenemos asientos calefactados, tenemos un volante de madera, sistema de desembañamiento para la luneta trasera, un sistema de calefacción con un termostato que funciona parecido a un climatizador, solamente que sin aire acondicionado, faros halógenos, en fin, es un coche que estaba muy bien equipado para los estándares de la época. La verdad es que conducir este coche me trae muy buenos recuerdos. Con él hemos participado en el Rally Londres-Lisboa, luego tuve que repararlo en Villarreal, porque en una prueba de habilidad en el circuito de Villarreal, al pisar los frenos, mi piloto rompió dos latiquillos de freno y nos quedamos sin frenos, pero bueno, la verdad es que fue toda una experiencia. En él empecé a participar en los Rallys de regularidad, también a especializarme bastante en todo lo que es SAP, la puesta a punto del coche, etc. Y la verdad es que es un coche que me trae muy, muy buenos recuerdos y que me parece un coche con una calidad de construcción excepcional. De hecho, para mí es un estándar, hoy en día cada vez que pruebo un coche moderno los comparo con estos coches clásicos y la verdad es que me da un poco la risa ver la calidad con la que estaban hechos estos coches y la calidad que nos venden ahora. Tengo que devolverle este sensacional SAP 99 EMS a su propietario, así que me voy a despedir y decirlo de siempre, que es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este coche. Pero antes de eso, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autoocasión, donde tendrás vídeos de tanto de vehículos completamente nuevos y las últimas versiones, como vídeos prácticos muy interesantes y también intentaremos sacar, al menos una vez al mes, uno de estos clásicos para conocer un poco de la historia del automóvil. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del SAP 99? Bueno, pues por un lado su originalidad, es un coche completamente distinto a lo que estamos habituados. Lo segundo que más me ha gustado es su seguridad, es un coche con unas soluciones técnicas muy interesantes y que hoy en día incorporan todos los coches, porque fueron una idea excelente en su momento. Y lo tercero que más me ha gustado es que es un coche bastante cómodo de viajar en él y bastante utilizable, salvo por el detalle de la dirección asistida. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Bueno, pues precisamente esa falta de dirección asistida que hace que las maniobras sean un poco incómodas. Además, lleva unos neumáticos bastante anchos, de 185 milímetros de ancho, con lo cual se hace bastante pesada. Lo segundo que menos me ha gustado es que, desde que SAP ha desaparecido, tampoco es demasiado fácil conseguir recambios y mantener estos coches. Y lo tercero que menos me ha gustado es que, por su peso, hace que esos 112 caballos, que eran muchos en 1972-73 aproximadamente, pues se ven bastante achicados. Hay coches con estos niveles de potencia de su época que resultan mucho más rápidos y mucho más ágiles porque pesan, pues eso, unos 200 kilos menos, pero bueno, la seguridad es lo que tiene. Así que por mi parte, nada más. Me despido, como siempre, deseándote mucha suerte y hasta pronto.